Ya lo toma, Espenjaya arriba, el pelotazo está habilitado, aquí está el primero, aquí está el primero, aquí está el primero, Facundo, Facundo, ¡GOL! 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 ¡GOL de Oriente Petrolero! La jugada toma y dama con Hugo Dorril, Dani Rojas, ¡qué pelota! Saqueó la limitación para que Facundo Suárez diga presente y marque su primer gol en los Clásicos Cruzeños. Oriente le gana 1-0 en 20 minutos. No le puede dar ese espacio. Es un goleador y dice presente en el Clásico. Bueno, un pase adelantado, un pase en profundidad y Barren se queda levantando la...